MIT es una marca nuestra, de Jets Maribén, es una marca 100% española. Nosotros lo que hacemos es buscar, localizar fabricantes que de alguna manera nos desarrollen productos que se adapten a nuestro mercado, al mercado europeo y al mercado español y seleccionamos de cada fábrica e intentamos moldear esos modelos para que luego el resultado sea apropiado. Nos quedamos lo mejor de cada fábrica y les transmitimos cómo queremos desarrollar nuestras motos. En casos como la GT o la nueva Alfa, son diseños muy adaptables al mercado europeo. Esta moto en concreto es una evolución ya a Euro 5 de la GT anterior con un acabado en carbono, con un color nuevo. Se incorpora ya igual que en el resto de modelos en la pantalla TFT, que ahora os enseñaremos. Y luego los sistemas de frenos ya podéis ver que es una doble pinza, un doble disco delantero y el motor es un motor que no solamente monta MIT, no solamente lo montamos nosotros, hay otras marcas en Europa que están montando este motor. Este es el modelo 125GP Limited Carbono. Luego ahí está la versión que ya os presentamos anteriormente, que es la GP2, que tiene otro diseño porque tiene los escapes en el colín, esta tiene el escape de manera convencional en el lado derecho y el GP2 tiene esa diferencia. Luego la iluminación es Full LED, tanto en señalización como en iluminación. Aparentemente, por fuera, el MIT GP parece que no ha cambiado desde que se estrenó en la gama MIT 2019. Es más, conserva el mismo carenado integral, llantas de 17 pulgadas con doble freno de disco en la delantera y bastidor multitubular que queda a la vista entre el depósito y los carenados laterales y que, además, es el mismo que el que utiliza el modelo de 400 centímetros cúbicos. Toda una garantía de robustez en la cilindrada de 125 centímetros cúbicos. Pero si te fijas detenidamente, observarás importantes cambios a mejor. Empezando por la decoración cuya versión más deseada es la Limited que muestra toda su carrocería en el tramado de la fibra de carbono negra combinado con la estructura multitubular en rojo vivo. Existe otra versión denominada Racing con la decoración inspirada en los colores de Rotman que hicieron furor en la década de los 80 y que se combina con el chasis en negro. Precisamente existe una segunda variante Racing denominada GP2 que prescinde del escape por abajo con silenciador en el lateral derecho y lo desvía para darle salida justo detrás del asiento del pasajero. Esta GP2 también está disponible en Blue Racing en una llamativa decoración bicolor azul brillante con negro y bastidor en negro satinado con los esponsos de los componentes empleados en los laterales del carenado. Pero lo más importante, lo dejamos para el final. El cuadro de instrumento se basa ahora en una pantalla a todo color TFT de gran superficie que incluye en su saludo inicial el logo de MIT y presenta la información con dos visualizaciones con conmutación automática inversa por baja luminosidad exterior para no deslumbrar al piloto. Y para el motor, se abandona la sencilla mecánica refrigerada por aire de marcha de dos válvulas y cinco velocidades por una más potente 158.002 refrigerada por agua con culata de doble árbol de levas y cuatro válvulas y caja de cambios de seis velocidades para la que se declara una potencia de 14 cv. El precio de las versiones GP Racing y GP2 Racing es el mismo, 3.295 euros, mientras que la exclusiva versión GP límite de carbono aumenta hasta los 3.495 euros.